Por todo es el primer deseo que hizo recibir a una persona A la amiga de Irma, a su papá, así ¡Ay, ay! ¿Diste? ¡Oyelo! Se dice que cumplió todos los sueños Tan como pensé que quisiéramos, así será ¡Oyelo! Un drama oculto en el silencio Un sueño pasado dejado Ahora resurgirá en ese mismo lugar Un milagro y cruzado en cierta espera Trajan, trajan, es por mí Quiero que cumpla mis deseos Ver Если que en los sueños de dos Trajan, trajan, es por mí Quiero que cumpla mis deseos Ver Если que en los sueños de dos Trajan, trajan, trajan ¡Gracias por ver el video!